Un nuevo video del canal y esta vez de Minecraft Pocket Edition, la cuarta parte y adivinen que estuve haciendo en todo este tiempo, conseguí un caballo, un caballo, si las manzanas me mate, ahora tengo como un stack, no se cuantas tengo, pero se que tengo pocas y en este capítulo lo que vamos a hacer es, este, iba a mostrar en el capítulo como hice lo del caballo, pero me costó un montón, entonces, va, no lo voy a hacer, no lo iba a hacer porque me pasé tipo una hora, y ahora la verdad es que no se donde voy a dejar el cosa del caballo, tengo que hacer una valla, ok chicos, yo voy a crasequear una, pero bueno, no tengo otra cosa para ponerlo, o sea, no tengo, no tengo, no tengo una cuerda, uh, aquí se, no, 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 pero yo me estoy lastimando en el cabello vale compañero vamos ok chiquisito creo que te vas a quedar adentro este video era solo para mostrarle el caballo y bueno así que nos vemos en el próximo video yo no 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 no